bueno hoy nos vamos a disfrazar de sprint y vamos a hacerle creer a la gente que soy el primer en amor como estarán viendo acá se puede ver esto así que primero vamos a cambiarnos el nombre bueno en realidad esto lo estoy haciendo en twitch mentira lo estoy haciendo en youtube en vivo pero después lo voy a hacer bueno ya me cambié el nombre yo sé cómo es la vestimenta es amarillo tiene un burrito clásico de esto esto tiene una zona de sprint nos vamos a unir a la partida amiga decime el código para el oleo db para dd y g gente ahí me uní como el sprint mi amiga mira va a decir que soy sprint abren el chat a ver gente miren es que soy el sprint y bueno gente yo inicio es mi culpa es mi culpa es escondite es escondite ay no gente es escondite nos tenemos que esconder de no hay botón gente nos tenemos que esconder venimos contigo a navegación estoy en navegación mira me escondo acá no no gastar no lo gasté ah claro y si hago así ay cuéntame lo gasté bueno bien veniste contigo ay en pie 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 está frío ayuda no te dan no entras electricidad no entras electricidad oh hay vista en navegación no me mató ahí estuvo en frente suyo literalmente no me mató no entras irá no entras ¡Esta es la evasión! ¡Esta es la evasión! ¡Esta es la evasión! ¡Sí! ¡Seguilo! ¡Seguilo y decime dónde está! ¡Ah! ¡Está en el principio! ¡No se matas! ¡Pasó por vos! ¡Está en... ¡Electricidad! ¡Esta no va! ¡Esta es tuyo! ¡Está en el hielo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Electricidad! ¡Vamos! ¡Aguanta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ganemos la partida! ¡Vamos! 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 ¡Esa! ¡La única que hay! ¡Decime el código! Espera, Arte A, Y Pará, lo veo yo Dale Dale que no lo veo ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¿Por qué? ¿Por qué se va a cerrar la sala? 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 Bueno gente, inicio la partida de Amira Bueno chicos, yo me cansé de jugar Abrí el tercer mundo chicos Chicos, abrí el tercer mundo ¿En qué partida estás? No, estoy viendo un video Estamos reaccionando en el video No amigo Mira, el que se llama Steve Le doy contexto Le doy contexto Bueno, es una animación obviamente Pero el que se llama Steve Estamos reaccionando en una animación El que se llama Steve Técnicamente Es uno que está escapando De unos 99 impostores Técnicamente es una animación Así que no tiene nada que ver ¡No me lo voy a robar! ¿Por qué decís que es sprint? Está bueno la animación No lo sé, no lo sé Igual el tiempo no podría estar todo el día en la plantarilla para ganar ¡Ay no! ¡Pero claro! Tiene que sobrevivir Puede ser... Les tiene que botar supongo ¡Ay no! ¡Chicos! Tiene que completar las tareas Para tomar ¡Ah! ¡Chicos! ¡Se pueden matar entre ellos! ¡Eso no lo sabía! ¡Ah! ¡Handby! 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 Oficialmente llevamos Dos horas y media en vivo Ehh... Esperenme, chicos Voy a preguntar unas cosas ¡Handby! ¿Estamos saliendo? ¿Estamos saliendo? Chico, ya volví ¡Oh! ¡Oh! ¡Vente a ver si lo tiene que manejar! ¡Oh! ¡Vamos a reaccionar Sprinturada a frutos por primera vez! ¡Vamos a reaccionar Sprinturada! ¡Vamos a reaccionar Sprinturada a frutos por primera vez! ¡Vamos a reaccionar Sprinturada a frutos por primera vez! ¡Vamos a reaccionar Sprinturada a frutos por primera vez! ¡Vamos a reaccionar Sprinturada a frutos por primera vez! ¡Vamos a reaccionar! ¡Vamos a reaccionar! Amira, una pregunta Si vos me estás escuchando, ¿por qué no me escribís? ¿Por qué digo no me hablas? ¡Vamos a reaccionar Sprinturada a frutos por primera vez! ¡Vamos a reaccionar Sprinturada a frutos por primera vez! ¡Vamos a reaccionar Sprinturada a frutos por primera vez! en una bolsa no 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 ah chicos el segundo video ya lo vi pero lo quiero reaccionar con ustedes también ya lo vi pero yo sí este es buenísimo gente se los juro ¿Por qué hago así todo el tiempo? Miren. Dos trescientos mil likes. Vamos a pinchar. En el polo. Poin, poin, poin. Dos trescientos. Una locura, una locura. A ver, el siguiente video. Creo que no. Un pavo multicolor de Mati España. Bueno, vamos a llevar solo lo importante. Nah, no. Una locura. ¿Mi favorito hasta ahora? No sé. A ver, a ver. La naturaleza es única. ¿Es este? Sí, vamos a ver este que me mandó. Ah, mira. Esto, lo que estamos viendo ahora son los que me mandó. Ah, mira. Vamos a ver. Gente, ya lo había visto. Es buenísimo. Vamos a ver. Vamos a ver cuánto llevamos. Uh, gente. Casi. Gente, casi tres horas, eh. ¿Dónde le quedan 58 minutos a la cabra? Bueno. Eh, ¿qué? Eh. 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 ¿Quién invitamos a la llamada? Ah, gente, en este directo Les quiero avisar Que voy a estar revelando mi número En un directo En el próximo directo Que puede ser, creo que mañana Pero bueno, en ese directo No voy a revelar mi número real Obvio, voy a Un otro número, ¿entienden? ¿Por qué hago siempre así? Pero bueno A ver ¿Un vito de Lucas? Nada, nada Bueno, gente, sigamos reaccionando El video de Spring Cuenta ahora, cuenta ahora en directo Tenemos, tenemos Por aquí Mierda Mierda, ¿sí? ¿Qué es eso? Mango Mango Esto que no sé cómo se llama ¿Se llama granada esto, gente? Y frutilla Yo ya la vi, pero lo creo La banana La manzana Miren el color de esta manzana La manzana verde La manzana verde Que también Verde Esta manzana es una puta locura La pera La manzana verde La manzana verde La pera Soy la única fruta que proveer No es una fruta No es una fruta Pero lo voy a poner La naranja Creo que esto es una naranja Y la mandarina La mandarina Vamos Eh, en YouTube basta Ya está Vamos a cortar el YouTube Bueno, YouTube Espero que les haya gustado Bye Uh, abrí el multiverso, boludo